Para todos ustedes, para todos los televidentes, vecina, vecina, con ustedes, Cumbia Base. Nosotros también estamos más allá. ¡Romón, vamos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, búse! ¡Eso! Noche de sábado salí con rumbo al baile, vueltita por la plaza, no puede faltar. Y va contento y cuando doblé la esquina, con esos muchachos yo me fui a encontrar. ¡Señe el disparo! ¡Que te digas en la orilla, saque la libreta y la propiedad! No se hagan locos, lo tenemos rodeado, quédese quietito, no trate de escapar. ¡Vamos, vamos a la puja! Para todos los amigos, Rivera, Las Rojas, Maldonado, Cumbia, 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 base, base. No tengo cajón, se venció la libreta, perdí la chapa, quemé la propiedad. Los señaleros nunca me funcionaron, y hasta con alambre la tuve que arreglar. ¿Usted está loco? No puedo andar en esto, es un peligro, se puede matar. Hoy no se salva porque ando con el jefe, y ahora mismo lo tengo que multar. Y a ver las palitas arriba, ahí va, palmas arriba, palmas arriba. ¡Que te digas en la orilla, saque la libreta y la propiedad! No se hagan locos, lo tenemos rodeado, quédese quietito, no trate de escapar. ¡No me matéis! No tengo cajón, se venció la libreta, perdí la chapa, quemé la propiedad. Los señaleros nunca me funcionaron, y hasta con alambre la tuve que arreglar. ¿Usted está loco? No puedo andar en esto, es un peligro, se puede matar. Hoy no se salva porque ando con el jefe, y ahora mismo lo tengo que multar. Vuelta para acá, vueltita para allá. La manito brina arriba haciendo palmas, palmas, porque todo es, rumbra, 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 pase. Pobre mi motito, sube a la camioneta, dale despacito, me la vas a rayar. Rállate la boca y no pierdas la boleta, y el lunes sin falta me la tenés que pagar. Y ahora que hago para seguir la noche El único remedio me queda caminar Y lo más importante que me dejó la historia Fue que la botella no me la pudo sacar Fue que la botella no me la pudo sacar Fue que la botella no me la pudo sacar